Cigalas, mejillones o merluza. Del mar a la mesa, otro noviembre más, nos rendimos ante estas jornadas de cocina gallega y marisco que ofrecen una vez más la máxima calidad. ¿Quién no ha hecho alguna vez unos mejillones al vapor tan ricos? ¿Todo el mundo? ¿O una buena gamba cocida? Yo creo que todo el mundo la ha preparado. No todos los días podemos comer algo tan selecto y sabroso. Los grandes chefs y cocineros, en este caso, son quienes preparan el mejor bocado gastronómico. El marisco, una buena ostra, una buena gamba, un buen percebe, no se come todos los días. El centollo, por ejemplo, es una de las estrellas de este menú. Lo más importante es cocerlo, darle su punto de cocción. Una vez que está cocido bien frío, nada más sacarlo de la olla de cocerlo, enfriarlo rápidamente con agua, con hielo, para pararle la cocción. Es muy importante en el agua con hielo echarle sal para que no se lave, para que mantenga su sabor del agua del mar. Las carnes rojas a la plancha y los guisos de pescado son los platos más destacados de estas jornadas, junto al tradicional marisco más fresco. Puede venir a probarlo todo el que quiera. Es un menú que consta de unas entradas, entre ellas unos mejillones al vapor, un trocito de empanada que la hacemos nosotros aquí también casera, pulpo a la gallega, un centollo cada dos personas, un caldo gallego y luego tenemos un segundo a elegir entre carne y pescado. Los clientes son los que adaptan los menús a sus gustos. Y no nos olvidamos de la cocina aquella en la cual incluimos la con concrelo, que es un plato muy soliditado, la meluza, el rodabello a la gallega, la jada de bacalao. Hasta finales de este mes, el restaurante La La Cena del Hotel Beatriz de Toledo ofrecerá lo mejor de la cocina gallega y el marisco. Una cita que lleva ya 21 años y ya está consolidada, convirtiéndose en todo un evento gastronómico de reconocido prestigio.